Terminamos la ronda de presentaciones y venimos a presentar a Hugo, lateral izquierdo, y a Diego Lorenzo de delantero, punta, referencia. Como todos habéis visto, con envergadura, joven, viene del rayo B o del rayo del primer equipo también, gastado con dinámica del primer equipo. Y, bueno, algo que no teníamos, que también andábamos buscando, que era como lo que te acabo de decir, referencia, con envergadura, por todo. Y aún así, decir eso no quiere decir que sea lento, de momento, al contrario, rápido, cae bien a banda. Entonces, bueno, viene para sumar y, como dijo el míster, cuando le preguntaste por él, queremos lo que es gente joven, con ambición, con ganas. Y, bueno, y el caso de Hugo, pues igual, pero bueno, defensivo, lateral izquierdo, con mucho carácter para poder atacar. Y, bueno, que lo teníamos ahí por medio también del Murcia, que llegamos a hablar con ellos y hubo esa opción. Y, bueno, agradecido al Murcia por que pueda estar aquí y, bueno, y a él también por estar aquí, ¿no? Entonces, nada, desearle todo lo mejor a cada uno. Y, bueno, Diego es en propiedad, que era de las cosas que teníamos claras, que queríamos que si él venía, tenía que venir en propiedad. Y, bueno, y por eso te digo, también agradecer al Rayo, el que nos haya ayudado para que pueda estar aquí y en propiedad. Y, bueno, con Hugo era más complicado porque ya vino para el Murcia, para el primer equipo y, bueno, se encontró, pues, prácticamente a última hora de que le dijeron que si quería salir. Y, bueno, y hubo esta opción con algunas más y el chico, pues, quiso venir aquí y, nada, a sumar. Bueno, pues, lo principal, yo creo que dar un salto en mi carrera, necesitaba objetivos nuevos, vengo a un club muy importante, sé lo que es este equipo y este club para la ciudad. Vengo a, pues, pues eso, un equipo que me va a exigir, me va a sacar cosas que, a lo mejor en etapas anteriores, que venía más de equipos, pues, de filiales o de canteras, que al final, pues, bueno, te exiges, pero no tienes esa presión y yo creo que un ir aquí me va a hacer crecer. Y yo creo que los objetivos del Hércules van ligados con los míos, ¿no?, que es lo que todos esperamos, pues, pues, nada, mejorar un ascenso que yo creo que el club lo necesita y es lo que quiere. Y, pues, para mí me viene bien también dar este paso. Bueno, yo he llegado, llegué la semana pasada, el jueves, no he estado prácticamente en la pretemporada y no he hablado de objetivos, no he escuchado los objetivos, pero, vamos, lo tengo clarísimo y sé lo que pide el club y, aunque no te lo, aunque no se haya hablado, yo creo que eso va en la identidad de este club, que es estar en el fútbol profesional, que es donde ha estado siempre y, aunque yo no, ya te digo, no sepa los objetivos, que sé indirectamente que son esos, estamos, trabajaremos para ello, que es lo que queremos todos. Has hablado de exigirte a ti mismo, de dar ese paso, por delante tienes jugadores interesantes e importantes, yo creo que esto es el otro día, ¿no? Me imagino que eso es un aliciente para ti, ¿no? Bueno, al final es el Hércules, ¿no? Va a tener siempre buenos jugadores y, bueno, al final competir entre compañeros, yo creo que nos va a hacer mejor a todos, va a hacer que el nivel de todos los jugadores sea alto y que, al final, eso significa que significará en resultados, ¿no? Que yo creo que es lo que busca el club, que haya buenos jugadores, que den buen nivel y, si todos damos buen nivel, yo creo que se conseguirán los objetivos. ¿Cómo te defines como jugador? ¿Qué va a haber en el aficionado del Hércules? Bueno, pues, lo primero, yo creo que soy un jugador con una mentalidad ganadora siempre. Luego, soy un jugador que, a pesar, como ha dicho antes Paco, que soy alto, que soy grande y tal, tengo movilidad, soy rápido, vivo en los espacios, me muevo bien en el área, tengo buen manejo de balón, bueno, un delantero completo, yo creo, pero, bueno, al final, se hará lo que se me pida el entrenador, le tengo que ir conociendo más, que me ayude con lo que busca en un delantero y, bueno, aplicarlo. Bueno, siempre en tu cabeza hay números, ¿no? Pero yo creo que eso se va dando. Al final, los delanteros son rachas, hay veces que te entran sin saber cómo, hasta sin quererlo, y otras no tanto, entonces, hay veces que meterse presión a uno mismo no ayuda. Evidentemente, tengo unos objetivos que creo que los conseguiré, pero, bueno, no tengo números todavía y poco a poco ya, mientras vaya cogiendo sensaciones y tal, ya se irá viendo. Lo importante es hacer goles para ayudar al equipo, que es lo más importante. ¿Qué sensación te dio el equipo el otro día? Pues, muy buena, la verdad, un equipo muy sólido, que no da un balón por perdido, que compite muy bien. Eso me llamó mucho la atención porque, ya te digo, he llegado tarde y lo que más me ha llamado la atención de todo es que el equipo compite muy bien. Luego, pues todavía, evidentemente, fue el primer partido de liga. Habrá cosas que el equipo tenga que seguir cogiendo, ¿no? Automatismos, más, a lo mejor, ritmo, más, conocerse más los compañeros porque hay bastantes jugadores nuevos, pero el equipo muy bien, muy competitivo, muy sólido y en ataque yo creo que hay jugador a las dos. Sí, al final lo importante creo que es que estoy aquí. La insistencia de Paco como del míster fue lo que hizo encantarme por este gran club. Me gusta la manera que tiene el míster de jugar, hacia adelante, con muchas ganas de hacer gol y, al fin y al cabo, yo tengo que estar donde creo que voy a ser feliz y yo creo que aquí era un sitio en el que iba a ser feliz. Hablabas de un jugador que me gusta jugar al ataque. ¿Te consideras un jugador real muy ofensivo en ese espejo? ¿Es uno de los motivos? Bueno, me puedo considerar ofensivo, pero tengo claro que mi primera faceta es defender. Pero sí, me gusta mucho incorporarme, asociarme con los jugadores de dentro. Creo que tengo buen pie para salir al balón y, bueno, la idea del míster que tiene jugar creo que me viene bastante bien. No sé si es un poquito más de presión para ti que en directora deportiva hayas tenido la de la izquierda y que hayas subido en la primera edición. No sé si es más presión para ti, porque sabe que lo que le digas es que ya lo ha hecho. Bueno, la presión es buena. A mí me gusta y todo lo que pueda aprender y preguntarle está bien. Se habla mucho de la presión por el objetivo del ascenso, pero no sé si es una de esas presiones bonitas. Sí, a mí personalmente me gustan. Creo que el Hércules tiene que tener esa presión de querer siempre estar ahí arriba y hay que saber llevar esa presión. Cada partido hay que ir a intentar ganarlo y si no se puede ganar sumar y tenemos que estar ahí arriba día tras día. Quería preguntarte, Hugo, que fuese uno de los fichajes del Murcia. No, al final te encuentras que en Murcia hay una plantilla con jugadores que vienen de competir en primera, segunda división, un nivel muy alto, un proyecto muy ambicioso para ascender a segunda división. Y tú sabes que allí a priori no vas a ser tan importante como otros jugadores y con 21 años tu prioridad tiene que ser jugar lo máximo posible. A mí me dan la opción de poder salir cedido. Es verdad que tengo opciones de superior categoría, pero bueno, al fin y al cabo me decanto por el Hércules porque creo que es un club que me beneficia también por la distancia que hay de aquí a Murcia. El juego, la insistencia tanto de Pau como del míster fue lo que más me llamó la atención y lo importante es que estoy aquí y vengo a sumar al equipo. ¿Preguntado a tu compañero qué sensaciones tiene con el equipo? Bien, la verdad es que muy buenas, me gusta la idea de juego que tiene, robar y jugar hacia adelante, transitar rápido, tener la posición del balón y después en defensa es un equipo sólido que va. Y eso, me llamó mucho la atención eso. ¿Y por tu lado está la bala de la lista de Keto? Sí, ya entré varias veces con él esta semana y es muy fácil jugar a su lado. Es un jugador que se asocia bien, que tiene un uno para uno y muy buen jugador, pero también hay otros que también son muy buenos jugadores. Gracias.